Quiero darle la bienvenida al doctor Iván Chérez y vamos a hablar de un tema muy importante y que hoy en día está como que todo el mundo pregunta, pregunta y pregunta justamente por el clima. Y es las alergias respiratorias, cómo detectarlas, porque normalmente nosotros creemos que es una gripe y enseguida automedicamos a nuestros hijos, cuando de repente puede ser una alergia. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, básicamente cuando uno sospecha que un paciente tiene alergia, existen dos formas para poder hacer el diagnóstico. Para detectarla, digamos. Una de las formas es poder, yo lo puedo hacer en la sangre, que se llama un método in vitro, y la otra lo puedo hacer directamente en la piel. Y eso son lo que se llaman las pruebas de alergia. ¿Qué es lo que medimos? Medimos nosotros un anticuerpo. Ese anticuerpo se llama inmunoglobulina E. Entonces, la inmunoglobulina E tiene que ser específica. Por ejemplo, si yo creo que mi paciente tiene alergia al huevo, le pido la IgE del huevo. Si es un animal, IgE del perro, IgE del gato, IgE de los ácaros que están en el polvo. Y esto es importante porque uno recibe pacientes que le dicen, doctor, tengo una IgE alta y me han dicho que tengo alergia. Ok. Esa IgE es la IgE total. Eso puede estar elevado en la alergia, en las enfermedades virales, con los parásitos. Y eso solo se lo detecta, doctor, a través de este examen que me está diciendo. Sin duda alguna es un tema muy interesante, así que los invitamos a todas las personas que están en nuestra compañía que se comuniquen con nosotros al 602-3674 para que le pregunte al doctor, no a la vecina, no a la amiga. Doctor, es interesante lo que usted me está diciendo. Pero a veces pasa que su hijo usted lo ve, que está como con ese mosquito blanco también, con una alergia de algo. Pueden haber muchísimas, pero uno piensa que es una gripe. ¿Cómo sabemos en ese momento si efectivamente es una gripe cualquiera, por el clima, por lo que sea, o ya es una alergia a algún producto de los que usted justamente me acaba de mencionar? Uno hace la historia clínica. Por ejemplo, si hay antecedentes, si el niño tenía alergia y estuvo estable y ahora comienza con los síntomas, uno dice, puede ser que hay una re-agodización de su alergia. Pero si es un niño que no tiene antecedentes de alergia, sus padres no son alérgicos, probablemente puede ser una infección viral. Y si tal vez le compraron un perrito, un animalito, un conejito, no sé, ¿puede ser que empiece esa alergia en el momento que le regalan ese animalito? ¿Podría ser o no? No, eso es una buena pregunta porque uno piensa que tiene el animalito y ya le da alergia. Uno tiene que tomar en contacto con la sustancia, digamos, por decir algo fácil, con el pelo del animal y desarrollar esa IgE específica, ese anticuerpo. Y eso demora un promedio de tres años. Ah, de tres años, es bastante. O sea, no es que yo le regalé ahorita el perrito y al mes mi hijo ya está. Entonces dice, no, es que ese es el perro que le ha causado la alergia. Si él tenía antecedentes y tal vez ya tenía los anticuerpos y no tenía perro y de vez en cuando a lo mejor visitaba a alguien y tenía algo de síntomas, cuando usted le dé el perrito le va a tener los síntomas. Claro, claro. Pero uno, si un niño tiene antecedentes o tiene, digamos, su cuerpo tiene los genes para la alergia, yo le doy a un animal, no va a desarrollar la alergia inmediatamente. Siempre necesita un tiempo. Y esto es lo clásico que uno ve porque la gente a veces le dice a los alérgicos, pueden ser alérgicos a otra cosa, le dicen no puede tener animales. Y no es tan cierto porque uno no es que, porque es alérgico a una cosa, va a ser alérgico a todo. Claro, doctor. ¿Y uno puede tener alergia a todo, de repente, al material, del colchón, al detergente que se está usando, a si el colchón no lo has limpiado constantemente? ¿Se pueden también...? Mire, por estadística es lo menos frecuente. Eso es rarísimo. Uno normalmente, a Dios gracias, puede tener alergia a una u otra cosa. Cuando usted habla del colchón, habla de esas cosas, lo que está dentro del polvo hay unas como garrapatitas que son los ácaros. Entonces, a eso uno puede tener alergia. Y a eso uno sí puede tener alergia. Entonces, sí es indispensable y necesario hacer cierta limpieza cada cierto tiempo, por ejemplo, al colchón. Pero el colchón tiene que hacerse su limpieza porque es normal, es necesario. Pero si uno quiere matar al ácaro, lo mejor es sacar el colchón al sol. Porque hasta el momento no se ha demostrado que ninguno, ninguna sustancia... Ningún producto. Ningún producto de esos que se echan en el colchón, ninguno ha demostrado que va a matar a los ácaros, que son estos garrapatitas. A los ácaros, ok. Y cuando hablamos de productos, doctor, ¿puede ser que un niño haya tenido una infancia totalmente normal y de repente a los 7, 8 años le sale como que, quien dice, esta alergia de repente se le presenta al huevo o a la leche, a la lactosa? O sea, siempre la alergia alimentaria es desde el principio, ¿sí? Generalmente esa es la primera alergia que uno ve en los niños pequeños. Leche, huevo es lo más común. Claro, bueno, quiero aprovechar a todas mis amigas que siempre me preguntan, créanme, porque saben que nosotros aquí en nuestro programa tratamos temas muy interesantes, a que aprovechen en este momento que se encuentra el doctor que es especialista en todo lo que tiene que ver con alergias. Entonces, llámenos y comuníquese con nosotros por cualquier duda, aproveche, 6023674. Eso realmente es súper interesante lo que me acaba de decir, doctor, porque no es que un niño, digamos, que después de 10, 20 años es que le sale alergia a algo o de repente le nació la alergia, no, es desde que nace. Claro, hay siempre, generalmente, por decirle, la gente que tiene alergia a los ácaros, a veces puede desarrollar su alergia después de los 15, 16 años mucho más frecuente. Pero eso es a los ácaros. A los ácaros. A los alimentos uno siempre desarrolla la alergia desde el nacimiento. Perfecto, doctor, vamos a recibir nuestra primera llamada. Muy buenos días. Sí, buenos días, señorita. ¿Cómo está? Tengo una consulta para el doctor. ¿Cómo no? Por supuesto. Sí, doctor, ayúdenme con algo. Mire, lo que pasa es que yo hace aproximadamente unos 6 meses me cambié de casa. Entonces, desde que yo me cambié de casa, mi hijo ha empezado a estornudar, estornudar, siempre está con resfrío. Entonces, yo no sé si tiene que ver el hecho de que yo me haya cambiado de casa o, o sea, qué tengo que hacerle yo para saber si es alérgico a algo o si es un resfrío. ¿Qué examen usted me recomienda? Claro, por ejemplo, allí, si el niño no tenía antecedentes y se cambia de casa, a veces uno puede tener lo que se llama irritación. Las sustancias que están ahí, casa nueva, todo, puede irritar la nariz sin necesidad de que sea alérgico. Claro, ella dice que jamás su hijo ha sido alérgico, simplemente después del cambio de casa, pues... Claro, entonces uno lo que hace es, allí lo estudia, le hace las pruebas de alérgica para determinar eso que ella dice, y eso es típico, la gripe, que siempre, digamos, es la nariz la picada. Claro, y la gente dice, pues ya uno ve como con los mosquitos estos blanquitos transparentes allá, es gripe, cuando no puede ser gripe. Digamos, pongámosle un nombre, eso se llama rinitis, inflamación de la nariz. Ah, rinitis. Esa rinitis puede ser alérgica o puede ser no alérgica. ¿Y hay alguna manera de detectar, yo sé que me dijo que es a través de un examen, pero hay alguna manera de detectar de repente, de una manera más rápida, digamos, nosotros en casa, de repente el color del moco o no? No, digamos, lo típico es hacer las pruebas, las pruebas son rápidas. Es lo más eficaz y lo más... En el caso de la señora, unas pruebas alérgicas. Perfecto. Si es alérgico, tiene una rinitis alérgica. Si no es alérgico, tiene una rinitis, pero que es de tipo no alérgico y hay que buscar la causa. Hay que buscar la causa. Perfecto, doctor, vamos a recibir nuestra siguiente llamada. Muy buenos días. Muy buenos días. Hola, doctor. ¿Qué una preguntita para el doctor? ¿Cómo no? Por favor. Mire, doctor, mi hijo desde pequeño, él comenzó a jugar fútbol y pasaba tiempo mojado y todo lo demás. Nosotros tenemos una mascota en la casa, pero él ya ahorita tiene 21 años y sigue con esa rinitis. Yo lo hice tratar y le mandaron eso a las personas. Sí, le hicieron las pruebas de alergia. ¿Perdón? ¿Le hicieron alguna vez unas pruebas de alergia? No, nunca me hicieron eso. Solo me le mandaron eso por un tiempo determinado, pero él aún sigue con eso. ¿Qué puedo hacer? Claro, mire... Gracias por comunicarse con nosotros, Marta. Y eso nos hace un favor, la señora, porque eso es lo que vemos todos los días. Tiene 21 años este paciente. Y ya son algunos años que tiene padeciendo eso. Y nunca a nadie le hizo unas pruebas de alergia. Todos les han dicho que es alergia. Claro. Pero si usted no hace una prueba... No sabe a qué es alérgico. Y no sabe... Entonces, ¿cómo va a tratar de...? Claro, y no sabe si verdaderamente es alérgico. Porque ese joven dice que jugó fútbol, todo a lo mejor... Y que siempre estaba mojado. O, por ejemplo, vamos a suponer, recibió un pelotazo en la nariz y tiene un tabique desviado. Claro. Y esa es la causa de su rinitis. Claro. Como los síntomas son iguales, nariz tapada, boquitos transparentes, tornudo, picación en la nariz, tiene una rinitis. Los síntomas van a ser igual en la alérgica y la no alérgica. Claro. Pero por eso lo importante es justamente hacer el examen que usted está haciendo referencia. Vamos a recibir nuestra siguiente llamada de la ciudad de Guayaquil. Muy buenos días. Buenos días. Hola. Mi nombre es Marco. Disculpe, le quería hacer una pregunta al doctor. ¿Cómo no? Sucede que, bueno, sí, aquí en mi casa siempre hemos tenido perros. Bueno, por el momento no tenemos. Y no sé si esa será la causa de que mi mamá ya tiene muchos años que no tiene, no le sale ni moco, no tiene rayos en la nariz. Es algún tipo de alergia. Perfecto, gracias por comunicarte con nosotros, doctor. Le entendí que la mamá... Que la mamá tiene mucho tiempo que está con los perritos y que como que ha desarrollado una alergia. Lo que no sé es cuánto tiempo tenga la mamá con los perritos y cuántos perritos sean. No sé si eso importa, doctor. Pero es importante porque a veces puede ser que a lo mejor la mamá tiene alergia al polvo. Los perritos andan con polvo, se mueven y ya está. Pero el pelo no, no tiene nada que ver el pelo del animal. Sí, ellos tienen, digamos, en su pelo, en la caspa del perro, tienen el alergeno, la sustancia que produce alergia. Entonces, en el caso de la mamá, primero que es raro, si la señora nunca tuvo alergia, nunca tuvo síntomas... Pero en cambio dice que tiene ya varios años la mamá con los perritos. Allí sí, sí, pero mire, puede haber tenido muchos años con los perritos. Y ahora, suponiendo que la señora tenga 70 años, a los 70 años comienza con síntomas, lo primero que hay que pensar es que no sea alergia. Claro. Hay causas hormonales, medicamentosas, hay una enfermedad que se llama rinitis vasomotora, que son causas del parecido a la alergia, pero que no... Pero volvemos a lo mismo, doctor. Importante hacer los exámenes para detectar, por supuesto, cuál es la alergia o alergia a qué. Vamos a recibir nuestra siguiente llamada de la ciudad de Quito. Muy buenos días. Buenos días. Quisiera hacer una pregunta. Yo me hice tratar con el doctor especialista en alergia y me dijeron que tenía que ponerme unas vacunas. Pero yo ya me comencé a poner las vacunas, pero ahí se cayeron el resto de vacunas y dejé de ponerme... Hace un tiempo, tal vez por un descuido, se dejó de poner. Entonces, quisiera preguntarle si hay en efecto el dejar de colocarse las vacunas, interrumpir el tratamiento y después volver a retomar. Eso, y también yo buscaba también formas de solucionar la lente y yo en la cama he puesto unas almohadas. Y con eso, en la parte de la rata que voy a dormir, ahí evito que se me tape la nariz cuando duermo, por ejemplo. Y ahí con eso evito. Quisiera saber cosas naturales también que puede, aparte de medicamentos, que me pueden ayudar a evitar la lente. Perfecto, María Belén. Gracias por comunicarte con nosotros. Cosas naturales, cambiar las almohadas cada cuatro meses. Eso es lo mejor, sacar el colchón al sol. Si se puede hervir las fundas, las almohadas y las sábanas, cosas naturales. La habitación, lo más pelada posible, limpiar con trapo húmedo, no con escoba, y que entre mucho sol a la habitación. Doctor, perfecto. Muchísimas gracias por todos tus consejos. Esas son todas cosas naturales. Para las vacunas, la inmunoterapia. El éxito de la inmunoterapia depende del tiempo. Por lo menos uno tiene que usar seis meses para ver si tiene resultado o no. Sin interrumpir esos meses. Sin interrumpir. Porque si toma unos meses, un mes, dos meses, después no ve el beneficio porque... Se corta el efecto. Claro, ¿en qué consiste la vacuna? Que le van a inyectar la sustancia a la que tiene alergia. Y uno mismo tiene que desarrollar anticuerpos. Eso lleva un tiempo. Entonces, ahora se interrumpió y tiene que volver, no pasa nada. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, como siempre, por todos sus consejos. Y gracias a todos ustedes también por comunicarse con nosotros.